Nos ponemos el equipo y entramos a esta clase en Almendra Gym. Por supuesto, llevamos la toallita porque se transpira muchísimo. Esta vez vamos a ver una clase sumamente intensa con la profe Marita Díaz. La clase es Aeromix, combina todos los días una actividad diferente, así que la idea es que vengan a pasarla bien, hagan todos los días una actividad intensa y distinta, que a la gente por ahí no le gusta hacer todos los días la misma actividad. Entonces la idea es que vengan y se entrenen porque es una clase sumamente intensa. La profe Marita está a los días lunes, miércoles y viernes, a las 12 del mediodía y a las 8 y media de la noche. Qué linda combinación cuando la clase es buena y la profesora es motivante. Sí, Marita, aparte de ser una excelente profesional, tiene muchísima energía. Entonces a la que viene por ahí un poquito de caída, Marita la levanta, porque ella es sumamente enérgica y eso es muy valorable en todos los profes, porque la idea es que tengamos mucha energía que podamos transmitir a nuestros alumnos. Hablemos un poco de esa clase de Marita. ¿Qué combina? ¿Qué tipo de actividades? Y Marita en este momento lo que van a ver es una clase de faidó, es una clase que combina las artes marciales, o sea, es una actividad sumamente intensa que quema muchas calorías y tonifica toda la parte de abdomen, glúteos, piernas, brazos, así que es re completita y a la vez otro día, por ejemplo, trabajan con el trampolín, otro día trabajan con barra, con discos, o sea, la idea es que todos los días hagan una actividad totalmente diferente a la anterior. No hay pretexto para decir me aburro en esta clase. No, no hay pretextos y tampoco hay pretexto para los hombres, ya que en esta clase no se baila, acá se viene a entrenar y a entrenar bien fuerte, así que el que por ahí está un poquito excedido de peso puede venir y compartir una clase con la profe Marita que no se va a aburrir, la va a pasar sumamente bien y va a adelgazar, que ya le digo que es sumamente intensa. No hay pretexto, hay muchísimos horarios, estamos trabajando de las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, así que para el que trabaja no hay excusa, para el que quiere dormir la siestita no hay excusas, puede venir y entrenar con nosotros.